No, a ver, yo no sé qué es eso ahí, pero mira para allá, eso es un ovni lo que hay yo creo, eso es un, esto es aquí en la 27 y la US-1, mira, mira, mira. Esto que acabamos de ver ocurrió el día 19 de mayo del 2022 en la Florida, en los Estados Unidos. De nueva cuenta, es registrado un extraño objeto, en forma de cilindro de grandes dimensiones, este se encontraba suspendido en el cielo, y lo más extraordinario, es que se aprecia, como emite dos haces de luz, que se pierden a la distancia. A plena luz del día, se presenta este extraño avistamiento. Las personas no saben qué es, por lo que no dudan en grabarlo. Observe cómo el objeto principal, brilla intensamente, posiblemente por el reflejo de la luz en su estructura, pero en sus dos extremos, emite unas de luz, que se extiende, a metros de distancia. No podemos establecer, exactamente de qué se trata, podría ser energía, o solamente luz, y tampoco conocemos su propósito. Resulta por demás extraordinario, mostrarle ahora, que en este mismo mes de mayo, el día 9 para ser exactos, pero del año 2021, este mismo objeto, se manifestó en esa ocasión, en dos ciudades de la Unión Americana. El día 9 de mayo, en Mesa, Arizona, y sobre la ciudad de Nueva York, a plena luz del día, se observó a este mismo objeto, proyectando haces de luz, en sus extremos. Existe una distancia, de 2.300 kilómetros, de un punto a otro, y en ese mismo día aparece esto en el firmamento. En la ciudad de Nueva York, el OVNI, se encuentra de forma vertical, y el testigo lograba, desde la calle, podemos ver los edificios, como un gran punto de referencia, y se observa, con gran claridad, la forma de éste. Su tamaño debe ser considerable, si ponemos atención. En el acercamiento, apreciamos esta extraña característica, del no identificado. Evidentemente, no se trata, de ninguna especie, de aeronave, dron, o cualquier cosa, que tratemos de comparar. Y que por alguna situación, que debe ser importante, se manifestó de esta forma, en dos puntos de la Unión Americana, el mismo día, y ahora de nueva cuenta, en la Florida. ¿Será acaso un mensaje? ¿O quizás una advertencia? Sin duda, es algo que tendremos que descifrar.